Pues que ya amigos, pues el día de hoy les voy a mostrar lo que fue mi primera motocicleta Pues aún la conservo, de hecho yo soy una persona que Pues hay motocicletas que les considero pues algo especial Y pues no me he dicho de ellas nunca, de hecho son, ahorita son dos Es esa y otra que les voy a hablar en otro video Pero esta si fue mi primera motocicleta, es una mini chopper 50 centímetros cúbicos Pues un poco de la historia de como llegué a ella fue que Una prima la tenía en Estados Unidos, bueno nosotros fuimos a visitarla Y pues andando ahí en la casa y todo fuimos al garage Y en el garage tenía esa motocicleta nueva, estaba completamente nueva Y pues en esos tiempos era pues muy difícil hasta ver motocicletas No es como ahorita que es más fácil, uno en la calle se encuentra pues bastante motocicletas de todo tipo Deportiva, chopper de trabajo Y hace unos 10, 15 años pues era bastante difícil verlas Y pues al ver una moto tan pequeña se nos hizo muy raro porque no las conocíamos la verdad Hasta que llegamos ahí y vimos esa motocicleta Y así quedó, nos gustó mucho la verdad Y de hecho le echamos a andar mi papá y yo Y ahí nos dimos una vuelta ahí en el fraccionamiento que era Y así quedó lo de esa motocicleta Pasaron los días que estuvimos ahí, unos 10, 15 días Y los últimos días la llevaron a la otra casa donde había mi prima Porque esa estaba en la casa como del novio Y después la trajeron a la casa donde ella vivía Y pues a mí se me hizo raro porque ya pues que está haciendo aquí la motocicleta Entonces ya en eso me había comentado mi papá Que el novio de mi prima se la había regalado a mi mamá Y eso pues no sé si aún sea cierto si fue totalmente ella o sería por mí Entonces pues así quedó, nosotros ya estábamos muy emocionados Porque pues teníamos la motocicleta Y pues que no nos había costado realmente nada Fue un regalo Y pues la motocicleta estaba completamente nueva Y pues ya la otra cosa pues era aterrarla ya para aquí a México Pues es una motocicleta realmente pequeña Ahorita la van a ver En ese viaje habíamos ido en un Honda Accord De esos pues estaba amplio, grande Y la habíamos desarmado de las ruedas No me acuerdo que otras partes Creo que solamente las puras llantas Y las habíamos guardado ahí en el maletero Y por la moto en la pura cajuela pues no cabía Pero ese carro lo que tenía es Como algunos otros carros en la parte de en medio Se podía reclinar para poner el brazo Y tenía así como una puertita que tú la abrías Y podías acceder a la cajuela Y por esa parte fue donde cupo la horquilla trasera Y fue donde la hicimos caber La pusimos en la parte más abajo Y pues la tapamos con ropa y todo eso Para no tener problemas de pasarla Porque si hay O sea si te la ven cuando te toca el semáforo rojo Pues te piden como que los papeles y todo eso Aunque sea como una moto de juguete Pues si tienen sus papelitos esas Y no nos lo dieron De hecho hasta tenía un cargador Para que tú cargaras su batería Y poderla arrancar por manchas También se nos quedó allá Y pues solamente la aprendíamos Pues a tirón Y así pasó cuando la trajimos Pues si nos tocó semáforo rojo Abrieron y solamente pues vieron maletas y ropa En la moto pues no se veía Solamente la horquilla en la parte delantera Donde yo iba sentado Pues se salía como tanto así Del asiento Pero igual pues no nos dijeron nada Y así quedo y así no la trajo Ahorita se las voy a pasar a mostrar Para que vean Pues en que condiciones está Pues les estoy hablando Que son como unos 15 años Yo tenía como 6 años 5 aproximadamente Pues ya es bastante tiempo Y pues ahorita les voy a mostrar Pues como se encuentra la motocicleta hoy en día Pues amigos como vemos Pues la moto aún funciona Realmente pues camina bastante bien El motorcito no No se batalla nada Pues amigos aquí la tienen La motocicleta Como les comentaba Pues ya tengo pues Más de 15 años con ella Y pues La moto aún prende bastante bien De hecho no se batalla Pues realmente nada Para prenderla Para los años que tiene Como al quinto Jalón que le dé uno Pues ya funciona Pues esta motito No era roja De hecho era así Este era su color original Nomás que una vez pues Ahí me dio la loquera Y la pinté con Con lata roja Con negro Pero originalmente Su color es plata Tiene un Plástico cromado Así estilo chopper Tipo este Estos son muy bonitos Me acuerdo Muy brillosos Este es para El fusible Y aquí era donde Tú conectabas A cargar la batería Que tenía Porque Estos motitos Pues si Tienen marcha Aquí tenía el botoncito Que ya se rompió Sus direccionales Funcionaban Le dabas Izquierda o derecha Tenía su claxon Y acá le podías Prender la luz Era un switch Que es este Este era el switch Que tenía Para poderle Prender la luz De hecho Todavía la luz Se le prende Cuando la Enciende uno Nomás que sube y baja Porque pues no tiene La batería Las direccionales Deberían estar Funcionando Las originales De ella De hecho ya las tengo Son muy parecidas A estas redonditas Pero si Color cromo Así pues De plastiquito Más Pues era así Corrientito No era muy bueno La tapa esta Que va aquí Todavía la tengo Es una tapa negra Con un reflector Esa ahí la tengo Nomás que Se le cayó Una vez que la cargué Y la estiré Su llanta de atrás Es otra Porque la que tenía Se reventó Y el amortiguadorcillo También se me había jalado Cuando yo era niño Se reventó Y este no sé De dónde lo teníamos O de qué era Si de una bici Y pues daba la mide Exactamente Y pues se lo pusimos La llanta de enfrente Pues sí es la original Estas son las llantitas Que tenía originalmente Estas motos Este era su color original Este Este gris Que sí Eso sí Dorado por el sol Pero este es su color original Y pues en general La motota funciona muy bien Aquí vemos creo Que es la marca Cool Sport Sí marcaba el velocímetro Y las direccionales Todo le funcionaba muy bien Este Cuando la ponían a cargar Aquí veía Pues la carga que tenía La motito Y pues solamente Se le ha cambiado Así la llanta Y el jalón Porque una vez Se dañó Es lo único Que se le ha hecho A la moto Nunca Le hemos abierto El carburadorcito Ni nada Más que las puras bujías Y el escape También se dañó Aquí podemos ver Que aquí el escape Pues arrancó De hecho hay todavía Unas telarañas De todo el tiempo Que tiene ya Sin mover esta moto El escape Pues ahí lo debo De tener en la casa Solamente Es cuestión de Volverla a acomodar Era un escapecito Así con una salida doble Estaba padre Estaba coquetón Para el tiempo Y pues cuando unos niños Se emociona más De hecho ahorita Yo también Pues me seguiré emocionando Me necesita la tapa Que le falta del otro lado Le falta el parador Pues son detallitos Pues muy sencillos De arreglar El respaldo Pues está intacto Sin ningún detalle El asiento Pues solamente Tiene estas De los gatos Que a veces se subían Y lo arañaban Ya se siente un poquito duro De esta parte Donde ya se había roto Y acá se siente mejor Yo creo que esta parte Le dio pues más el sol Traía sus dos llaves De ignición Ahorita no está funcionando Está desconectado Para que prenda Solamente hacia el jalón Déjenme subo Para que vean Pues Cómo funciona Y ya se siente mejor Pues ahí la tienen amigos, conténtenme cualquier cosa que quieran poner sobre estas motitos que ya de hecho ya no he visto tantas, hubo un tiempo en el que las llegué a ver bastantes como que se pusieron de moda y accesibles, como que en aquellos tiempos costaban como unos 250, 300 dólares aproximadamente, si saben el costo pues háganmelo saber como saben pues fue un regalo para mí esta, pues me la regalaron, yo tenía 5 o 6 años aproximadamente pero la moto está todavía pues casi en buen estado, podría decir yo, pues para los años que tiene ya estas motitos, pues como el hecho de ser así motos como chinas, pues yo veía muchas que las tenía amigos y se las acababan y no les quedaba nada, de hecho salió un modelo que tenía doble llanta, así estaba muy curiosa pero pues a mí me ha salido bastante buena, pues sí la usé bastante de niño, sí la usaba bastante y se las prestaba así, pues venderla nunca quise venderla porque dije pues cuánto me pueden dar por ella algunos que 3 mil pesos, 4 mil por ella, pues ese dinero te lo gastas hasta en unos tenis, te los acabas, los tiras y pues ya se terminó y así de todos modos tienes el recuerdo y así como esa que aún está funcionando pues alguien más la puede utilizar, un sobrino, un primito, algo así que vengan o uno mismo de vez en cuando para ir a la tienda, porque pues puede bastante con peso y su velocidad es de 27 kilómetros por hora lo más que da y por eso pues nunca la quise vender porque por lo que me van a dar por ella ven como traigo las manos de ahorita que las tuve sacando porque está en un lugar así abandonado de que hay que mover muchos fierros y cosas, pero pues lo que me iban a dar por ella realmente para que me pueda servir pues no era mucho, es mejor tener un buen recuerdo pues de las cosas dejen vamos a darle una vuelta para que la vayan caminando pues bueno amigos hasta aquí llegamos a este video, espero que les haya gustado, comentenme cualquier cosa que me quieran comentar algún otro video, algún video que quieran ver, tengo planeo también hacer un video pues de esta Cagua que también es una moto muy viejita que pues tiene un valor sentimental muy especial que igual se los puedo platicar en el video, si les interesa comentenme y platicamos sobre por qué esta moto aún la conservo y pues se le tiene una estimación grande y pues aquí terminamos este video amigos, espero que les haya gustado, denle like si les gustó para saber si les gusta este tipo de videos pues hasta aquí terminamos el video amigos, hasta pronto